¿Cómo se puede interactuar con nosotros las personas ciegas de manera natural, espontánea? A veces están muy prevenidos o elaboran mucho las palabras para dirigirse hacia una persona ciega porque no saben si hablar muy fuerte, si utilizar, tratar de evadir la palabra, mirar, ver. Pero no, yo creo que lo más importante es que sea natural, que sea espontáneo, que no sea con condescendencia o con lástima, digamos como bajar la voz y que no se sienta como pesar hacia la discapacidad. Porque en últimas nosotros las personas ya nos hemos rehabilitado y llevamos la discapacidad con orgullo y con gallardía. No es un problema que estemos en un duelo porque esto ya ha sido superado. Antes, por el contrario, estamos felices de poder vivir y la discapacidad visual es una oportunidad distinta para aprovechar otros sentidos, leer con los dedos, escuchar, deleitarnos de otras cosas que nos sigue ofreciendo la vida, aunque no veamos. Entonces yo creo que la mejor manera, y siempre lo decimos, si nos van a ofrecer ayuda en la calle, que nos ofrezcan el brazo para guiarnos, que nos digan abiertamente si queremos la ayuda, que nos la ofrezcan, porque hay gente que nos ayuda, pero no nos pregunta si nos quieren ayudar. De pronto, sí evitar, evitar como tema de espacio. A veces la gente, uno le pide una referencia y le hace señas, le señala dónde queda la tienda, cuando si no podemos ver, va a ser muy difícil, digamos que pasar esas palabras más bien como a pasos o a metros, digamos que 20 metros o aproximadamente 30 metros a su derecha puede encontrar la tienda que está buscando. Digamos que si tienen dudas, lo más fácil es ser natural, espontáneo y tranquilo con la persona con discapacidad visual, que uno entiende que no va a utilizar una terminología técnica, eso lo hacen los docentes, los profesores de educación especial y otras personas que están como en ese conocimiento más especializado de cómo interactuar con una persona ciega. Pero lo normal, no hay ningún inconveniente, siempre y cuando sea natural, espontáneo y como ya les dije, sin expresiones de lástima. Sin duda, la tecnología ha facilitado mucho la vida de las personas ciegas, porque tenemos libros digitales, hay un tratado internacional de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual que permite reproducir libros para ciegos sin pagar derechos patrimoniales, es decir, a los autores no se les paga por ser un libro para personas con discapacidad visual. Hay esa posibilidad de escanear un libro también, incluso una vez hay aplicaciones donde a través del teléfono yo le pido a alguien que me preste los ojos, o sea que hago una videollamada y tú me puedes, si no tengo la certeza de qué color es esta chaqueta o estos zapatos, o se me cayó un billete, pues a través de la videollamada yo le voy pasando el teléfono y la persona ya me va prestando los ojos y habría muchas más alternativas de cómo la tecnología ha ido evolucionando en favor nuestro. Incluso ahora hay muchos parlantes inteligentes que nos hablan, muchas instrucciones que se pueden dar de manera verbal, los ascensores nos hablan y nos indican en qué piso vamos, es decir, la tecnología puede ser maravillosa para los que no vemos y que nos ayuden a nuestra vida cotidiana.